Beas ha inaugurado este fin de semana su Belén viviente con un acto previo, con motivo de la finalización del Año de la Misericordia, donde reconocían la labor que distintas instituciones y asociaciones, como Cáritas o Manos Unidas, llevan a cabo en favor de los más necesitados. Tras este acto se abrían las puertas de la 47ª edición, que cuenta con muchas novedades. Pues las novedades de este año, nos hemos centrado mucho en los pasillos y en la iluminación, y también tenemos lo que es el portal que está entregado en la Misericordia, a la vera del lago, debajo del puente, y tenemos también la dehesa de las encinas, donde están los pastores. El Belén viviente de Beas es el Belén viviente más antiguo de Andalucía y el segundo de España, motivo de orgullo de todos los beacinos. Más que orgulloso de la gente de mi pueblo, muy orgulloso de la gente de la hermandad de Clarines, que cada año responden a las expectativas, anuncian la Navidad en la provincia de Huelva, se llevan muchas horas de trabajo, pero el esfuerzo final merece la pena. Y estamos, como tú bien dices, en el Belén más antiguo de Andalucía, a punto de cumplir medio siglo de vida, y en uno de los más antiguos de España. El cartel de la 47ª edición del Belén viviente de Beas ha sido realizado por el triguereño y beacino de adopción, José Antonio Rodríguez. Bueno, este año vamos ahí un poquito más, al origen del Doma de Fe, y hemos querido meter lo que es la Anunciación de María en el cartel, que es una de las escenas típicas de aquí también del Belén, de los pasajes evangélicos. Si quieren visitar esta joya navideña, pueden hacerlo desde el 26 de noviembre hasta el 2 de enero, todos los fines de semana, en horarios de 3 y media a 7 de la tarde, y además los domingos y festivos por la mañana de 11 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!